Hola mis niños, mis niñas del cole, ¿cómo estáis chicos? ¿Cómo lleváis la semana? Muy bien, espero que sí. Mira, ahora está haciendo un tiempo estupendo para salir, ¿verdad? Más bien hace calorcito, así que hay que ponerse manguita corta, echarse mucha crema y beber mucho agua porque está haciendo mucho, mucho calor. Fijaros, vamos a seguir hablando de las ardillas. Y hoy vamos a aprender que hay otro tipo de ardilla. Hemos hablado de las ardillas que viven en los árboles, la ardilla roja, como nuestra diarista, hablamos de la ardilla rayada, la ardilla Richardson, cómo construían su nido, su cuerpo. Ayer hablamos de las enemigas, los enemigos de la ardilla, que eran ¿quién? ¿Qué animal? La jineta, muy bien, era un enemigo. Y hoy vamos a hablar que las ardillas. Hasta ahora ya habíamos aprendido que les gustaba vivir en los árboles, que ellas saltaban de un árbol a otro, ahí comían en las ramas y en las mismas ramas también construían su nido para sus crías. Pues hoy vamos a hablar que hay otro tipo de ardilla. No son las ardillas de los árboles, sino que son las ardillas terrestres. Sí, chicos, mirad, aquí la tenemos en nuestro libro. La ardilla roja, que es como la de nuestro libro, es ardilla de árbol, pero después están las ardillas terrestres. ¿Ellas cómo las podemos diferenciar? Porque, mirad, tienen otro color de pelo, son gris, tienen rayas, son las ardillas rayadas. Y después las ardillas Richardson, las de los mofletes gordos, también son ardillas terrestres. ¿Y por qué? Porque le gusta estar en la tierra, no son tan saltarinas como las ardillas rojas, le gusta estar en la tierra. Y para hacerse su casa no se construyen un nido ni un boquete en el árbol, no le gustan los árboles, le gusta excavar en la tierra y hacerse las madrigueras y las casas por un túnel bajo tierra. Fijaros, se tiran un montón de días excavando, excavando, y construyen madrigueras para que vivan sus crías, para dormir ellas, para protegerse de los enemigos, de los animales, de la lluvia, y viven por debajo de la tierra. Entonces, sabemos que hay ardillas de árboles y ardillas terrestres. Esta ardilla terrestre puede ser Grise o la Richardson, que acordáis que tenía los mofletes muy gordos, porque ahí dentro guardaba la comida. Muy bien, pues mirad lo que nos encontramos hoy, en la página ficha número 13. Sí, sí, fijaros lo que hay. Este es el césped en la hierba y debajo de la tierra, mirad lo que hay, hay caminos. Tenemos, hay túneles secretos que nos llevan a las madrigueras de tres ardillas. Mirad, aquí vive esta como si fuera la puertecita de una casa, de una ardilla, aquí es la puerta de otra ardilla, y aquí es la puerta de otra ardilla. Si miramos abajo, están sus crías, ¿verdad? Pues fijaros, chicos, esta ardilla, la ardilla que vive aquí, la de aquí, la de aquí, tienen seis crías cada una, ¿vale? Si podemos sumar su puertecita, veréis que tienen seis, por ejemplo, mirad. Cinco más uno son seis, ponemos seis. Después tenemos cuatro más dos, también son seis. Y por último, tres más tres, también son seis. ¿Cómo lo sabemos? Porque mirad, en esta puertecita, si fijáis aquí hay una, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Aquí viven seis. Si miramos la otra madriguera, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis ardillas. Y si miramos la otra madriguera, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, que en las tres hay seis. Aquí hay seis, seis y seis. Pero, ¿cómo vamos a encontrar su camino? Pues muy fácil, chicos. Vamos a coger un lápiz de color. Yo el primero lo voy a coger amarillo. Vamos a coger una cera amarilla. Y me dice que en la primera madriguera hay un grupito de cinco ardillitas. Y al lado hay una solita. O sea, que tengo que buscar una madriguera donde haya cinco y después una. Voy a ver. Aquí hay cinco. Una, dos, tres. No, no me vale. Aquí, una, dos, tres, cuatro y cinco. Y después dice que hay una sola. ¡Una! Pues entonces esta madriguera que la ha encontrado, le hago su camino amarillo hasta la puerta. Porque he encontrado, ¿veis el camino? Sí, amarillo porque hay cinco más uno. Cinco más uno, seis ardillitas. Vale. En la segunda voy a coger el color rojo, por ejemplo, ahora. Vosotros podéis coger otro, ¿eh, chicos? Que da igual. Aquí dice que tiene que haber cuatro ardillitas juntitas y al lado dos. Cuatro y dos. Voy a ver si aquí hay cuatro y dos. Una, dos, tres. No hay cuatro. Una, dos y tres. Esta no es. A ver esta. Una, dos, tres y cuatro. Como aquí, cuatro. Y ahora tiene que haber dos. Una y dos. Sí, cuatro y dos, seis. Hemos encontrado la segunda madriguera. Caminito rojo hasta la puerta. Cuatro y dos. Cuatro y dos. Son seis. Muy bien. Y por último me dice que vamos a encontrar una madriguera donde hay tres ardillitas juntitas y otras tres ardillitas juntitas. Esta la voy a hacer de color verde. Y a ver si es esta que me queda. Tiene que haber tres y tres. A ver. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Efectivamente, lo hemos encontrado, chicos. Tres y tres son seis. Pues me voy por aquí. Chucu, chucu, chucu. Wow, este camino es un montón de largo. Hasta la puerta de tres y tres. Muy bien he encontrado los tres caminos. En las tres madrigueras hay seis, seis y seis. Pero se habían quedado dormiditas de una manera diferente. Aquí han dormido tres y tres. Aquí duerme una y cinco. Y aquí duerme dos y cuatro. Pero bueno, tardilla que le gusta el número seis. Pues fijaros, para continuar la ficha vais a buscar al final del libro estas pegatinas. Bueno, estas pegatinas de la ficha 13, fijaros, es amarilla, rosa y verde. La amarilla, rosa y verde, fijaros, son muy largas. Y yo no sé si largas se pueden pegar. No. Las vamos a cortar por la mitad. Fijaros, cogeis las tijeras y le dais un corte en el medio. ¿Vale? Otro corte. El rosa también por la mitad. Por la mitad. Y el verde por la mitad. Ya las tengo más pequeñitas, ¿verdad? Y las voy a poder ir pegando en los caminos de la madriguera. Así que fijaros, si el primer camino lo he puesto amarillo, voy a coger las pegatinas amarillas y voy a ir pegando, fijaros, el camino que he hecho con cera. Ahora lo continúo con, sin salirme, lo continúo con pegatinas. A ver dónde hay más amarillo. Aquí. Y otro. Y otro. Ya no tengo más. Ahí un poco. No hace falta que estén juntitas porque si no, no voy a llegar. No tengo para todo el trozo. ¿Vale? Ahora, este era de rojo o de rosa. Pues voy a coger la rosa y vamos a pegarlo en el caminito color rosa. Por aquí una. Por aquí puedo pegar otra. Bueno, aquí puedo pegar otra. Y aquí tengo otra para el final. Bueno, el camino rosa también está marcado con pegatinas. Y el último que me quedaba era el del verde. Pues cojo las pegatinas verdes y las voy pegando por la madriguera verde. 3,3 empiezo aquí. Verde. Otra por aquí. Y a ver, chicos, me queda esta. Esta la pego por aquí y esta en el final. Aquí al final, cuando llego a la madriguera. Bueno, me quedó muy chulo, ¿eh? Así se ve mejor que con cera. El camino amarillo, el camino rosa y el camino verde. Bueno, chicos, me ha quedado genial. Después de esta ficha y hemos aprendido que hay ardillas terrestres que viven debajo de la tierra. La ardilla roja vive en el árbol y la ardilla terrestre debajo. Que hacen madrigueras excavando en la tierra. Ahora vamos a continuar haciendo fichitas de sumar bolitas para que no se nos olvide contar los números, ¿vale? Continuamos. Un besito, chicos. Mirad, chicos. Ahora tenéis una ficha de sumar bolitas. No vamos a sumar ardillas. Vamos a sumar bolitas que es muy fácil de reconocer. Fijaros, vamos a sumar. Aquí tenemos una filita. ¿O acordáis del signo de más? Porque si tengo aquí una cantidad, después tengo más que antes y por eso se pone la cruz de más. Aquí vamos a contar y vamos a poner debajo el numerito de bolitas que hay. Contamos una y dos. Pues pongo el número dos. Muy bien. Más. ¿Cuántas hay aquí? Una. Pongo el número uno. Y ahora me dice, ¿cuántas tengo ahora? Dos más uno igual a... Contamos todas. Una, dos y tres. O sea, chicos, que dos más una son tres bolitas. Ahora tengo una, dos y tres bolitas. Muy bien. Vamos a hacer la de abajo que es un poquito más difícil. A ver, contamos las bolitas de abajo. Aquí tengo una, dos y tres. Pongo el número tres. Más. Yo tenía tres bolitas y mi amiga me da una y dos. ¡Guau! Estos números son más difíciles. Tres más dos. ¿Cuántas tengo ahora? Vamos a contarlas todas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. O sea que pongo el número cinco. Tres más dos igual a cinco. Vamos a hacer otra. Ahora me pone un poquito más difícil con números de mayores. A ver, contamos aquí arriba. ¿Cuántas bolitas hay aquí? Una. Muy bien. Pongo el número uno. Más. ¿Cuántas me dan ahora? Una, dos y tres. Pongo el número tres. Sumamos. ¿Cuántas tengo ahora? Una más tres es igual a... Contamos. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, escribimos el número cuatro. Una más tres son cuatro. Muy bien, chicos. La de abajo que es un montón de difícil. Contamos cuántas bolitas hay aquí. Yo tengo primero una, dos y tres. Escribo el número tres. Y ahora me da mi abuela una, dos y tres. Otra vez tres, pues. Tres más otros tres. Tres más tres es... No lo sé. Lo contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nuestro número mayor. El seis. Tres más tres son seis, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué cerebro tenéis! Bueno, pues ahora hacer bien la fichita de la suma y que nadie se equivoque, ¿eh? Si tenéis que borrar un poquito, lo volvéis a pensar y volvéis a escribir el número. Y si no, que os ayude un poquito mami y papi. Pero que yo creo que ya podéis hacerlo solo, ¿vale, chicos? Bueno, pues hoy a sumar ardillas y a sumar bolitas. ¡Un besito! ¡Nos vemos! Gracias.